Una visión con futuro, pensiones y jubilaciones. Así se denominó el IX Congreso organizado por la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, CONTU, organización que agrupa más de 80 sindicatos universitarios de nivel nacional. Al citado Congreso asistió Carlos Muñoz Barragán, secretario general del ESPA-1, por el que se analiza y unifican criterios en materia de pensiones y jubilaciones dentro del marco de seguridad social de los trabajadores, tendientes a crear nuevas políticas públicas que resuelvan dichas problemáticas. Fortaleciendo la identidad universitaria en el marco de la segunda semana cultural del Sindicato de Personal Académico de la UAN, se desarrolla la conferencia Historia de la Universidad Autónoma de Nayarit, impartida por el historiador Pedro Luna. La universidad está haciendo también un importante esfuerzo por conocer esos antecedentes. Hay una preocupación, siento yo, en este contexto de que se están cumpliendo los primeros 50 años de vida de la universidad. Entonces, siento que se está generando ya poco a poco un movimiento tendiente a que se aproveche esa coyuntura para reflexionar en de dónde venimos como institución de educación superior. En el cuidado de la nutrición del adulto mayor y población en general, dentro del programa de la segunda semana cultural del maestro jubilado de la UAN, se desarrolló la muestra gastronómica con el tema cómo comer sano y nutritivo de manera sencilla, con la participación de Rodrigo Amézquita. El objetivo es que ellos, como nuestros jubilados y personal en general, se instruyan de cómo preparar ellos mismos sus alimentos, sus mantequillas sin grasas, que son las grasas malas que le llaman, sin el conservador, algunos productos o ensaladas muy sencillas que pueden hacer. En ese contexto se desarrollaron conferencias relacionadas a la angina de pecho, cuidado y protección, polifarmacia de adultos mayores, entre otras, así como talleres de pintura, danza, música, teatro, además de la premiación del torneo de billar.